Hola, bienvenidos al canal, estamos quedando en GTA V, en otra carrerita, y estamos aquí con mi amigo Ramas, y que guapo te quedó el Visiones, Ramas. Hola. Hola, hola. Sí, hola. Que guapo, me gusta tu Visiones, ¿por qué no me lo regalas? Se lo regalaría, pero... Toma. Se cayó solo. Eso pasa por ser mala gente, Ramas. Y sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Adiós, Ramas! Hasta luego. ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Gracias, Ramas! ¡Joder! ¡Ah! Espera, que ya me recordé de algo. ¿Qué? ¿De qué te acordaste? Espera, espera, espera. ¿Qué diabólica te estabas trabando? ¡No, no llego, no llego, Ramas! Coge impulso, Ramas. Tampoco, yo tampoco. Pero, 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 acelera, hijo mío. A ver. No llegas, no llegas, Ramas. No llegas, no llegas. No llegas, no llegas, Ramas. ¡Eh! Los C4 no llegan. ¡Qué mala gente que eres! ¡Qué mala gente! Tengo una sola, un solo C4. ¡Ajá! Pues mira tú. A ver, ¿cuántos tengo yo? ¡21! ¡No! ¡No, no, 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 no. Llego, Ramas. Ah, no, sí llegó, sí llegó. Apenas llegué. ¿Qué te hiciste, Ramas? Eso es lo que querías. Dejarme atrás. A ver, espérate que te descance para que veas cómo te va. El punto de mí. Espérate que te... Por cierto, ¿cuánto golpe es esto? Una vuelta lo puse Yo creo que es muy corto una vuelta, Ramas A ver Sí, yo te espero ¡Espérame! ¡Adiós, Ramas! ¡Uh, casi! ¡Ah! ¿Qué pasó? Sí, en la pista Sí, me caigo Sí, sigo en la pista Sí, es verdad que cuando este video llegue a los 30 me gusta revelar tu cara Eh, ¿por qué tan poquito, Ramas? ¿Qué es que no vale mi cara, o qué? No, a los 100 me gusta vas a revelar tu cara ¡Ah! Ahí sí ¿Pero para qué quieren ver mi cara tan fea? ¿Y si tus suscriptores se asustan? ¿Entonces se pueden desuscribir? Pero te vas a hackear A ver, espérate que estoy desperdiciándose minas Igual yo no caigo en las minas ¡No! Seguro llevas algún hack o algo, ¿verdad? ¡No! A ver, ¿dónde está, Ramas? ¡Hola, Ramas! Te pasé Me estás haciendo, me estás haciendo desperdiciar ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué tramposo que eres, Ramas! ¡Qué tramposo! Y yo te estaba esperando porque me dijiste que te... ¡Ah! Eso, eso se va a llevar, eso se va a llevar su buen karma A ver A ver, ¿qué ponemos por aquí? Ya verás tú cómo te va ¿Qué te hiciste? ¡No te vayas! Está bien, te voy a esperar, te voy a esperar A ver ¿Dónde estás? ¡Adiós! Pero, 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 ¿cómo me has pinchado las llantas? ¿Cómo me has pinchado las llantas, Ramas? A ver, pinchame vos las llantas también y vamos a ir sin llantas a ver qué pasa A ver A ver Pero, pero, no te muevas No te las pincho Ah, pero las fijo trivanas Yo también Es como te pinché las ruedas No sé Es que caigo esas hacks ¿A dónde vas, chaval? ¡Adiós, Ramas! ¡Adiós! Así me da tiempo a reaparecer Pero vos también volaste Eso era para darme tiempo a reaparecer, compañero ¡Ramas! ¡Ay, la curva! ¡Se cae! ¡No! Me fui a la chucha Mira, Ramas, tengo una mina nada más Ya no tengo C4 A ver Espera, te dejo, te dejo granadas A ver si te A ver si te doy ¡Uy! ¿Qué? Casi me explota tu mina Te voy a dejar granadas A ver si te doy ¡Ey! ¡Uy! Casi me como el El ventilador A ver Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¡No digo las explosiones! Yo tampoco A ver Qué malo que somos con los C4, Ramas Y para esta carrera ya la habíamos jugado ¿O no? ¡No! Que yo recuerde, no No lo sé, Rick Me parece mal ¿Qué te hiciste, Ramas? A ver Te reto a que te conteste un chiste Eh Soy muy malo con los C4 ¡Ey! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me sacó el juego? Ah, no, pero ese no era el chiste A ver Mira Dicen que Que llegaron a la casa ¿Sabes tú que es un censo? Un censo Sí Cuando revisan Ah, ok Entonces dice que llegan a una casa a hacer un censo Y le preguntan Señor, ¿Usted cómo se llama? Y le dice Me llamo Adán Le dice ¿Y su esposa cómo se llama? Se llama Évales Entonces viene y le dice Ah Qué casualidad Le dice No está por ahí la serpiente Le dice Sí, espera un momento Le dice ¡Suegra, la buscan! Me va a pegar mi suegra ¡Qué malo! Me va a pegar mi suegra ¡Qué malo! ¿Yo? ¿Tú? No, yo ¿Por qué? Porque me hiciste contar el chiste ¡No! Te explotó No 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 Oye ¿Y sabes tú que era Que era Que era una Era una granada No No te creo que era una Era una granada Ahora después que veas el video Estaba tirando granadas Allá a lo loco Era una granada Lástima que no te hice NF Ramas Pero te hice explotar Así que chicos Si les ha gustado el video Suscríbanse En el like Compártanlo Suscríbanse Al canal de Ramas Que estará en la descripción Y hasta pronto